Pa' que me cuentas tu vida Si al cabo yo ya la sé Pa' que me la sé la historia Si no te quiero mujer Procura vivir tranquila Y no envidiar el amor Porque después vas a verlo Todos te ven con rincón Te quise porque pensaba Que tu amor era sincero Me di cuenta con el tiempo Que tu amor no es verdadero Si tú me has visto tomando No creas que sea por tu amor Si la vida es una historia El vino alivia mejor Te quise porque pensaba Que tu amor era sincero Me di cuenta con el tiempo Que tu amor no es verdadero 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 Que tu amor no es verdadero